Una buena charla para profundizar ese tema que nos interesa. Quedate en línea con Entrevistas en el Aire. Sin ninguna intención de quemar el asunto, pero seguimos con un ritmo admirable y pocas veces visto por nosotros en este programa. Donde le vamos poniendo ritmo a cada bloque y este espero que no sea la excepción. Siendo las 12.54, o 12.56, depende del reloj, el mío dice 12.54, etc. Damos comienzo al cuarto bloque en el que vamos a hablar de un tema, una vez más, al menos para mí, desconocido, que es el tema de qué manera se puede ser inclusivo en el sector aeronáutico. Y leyendo la información que nos comparten, tiene que ver con algo que yo nunca había visto, que es el lenguaje de señas para hipoacústicos, arriba del avión. Para gente sorda, sí, en el avión o en las aerolíneas en general. Uno siempre va y viaja como una persona que tiene todos los sentidos funcionando. Pero si te pones en el lugar de una persona que no puede oír, tal cual, ¿cómo haces para enterarte de todo lo que ocurre? Primero, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de seguridad. Bueno, todo, toda la experiencia. Es otra experiencia. Tal cual. Estamos en comunicación con Cecilia Ibáñez Basualdo, especialista en sustentabilidad e impacto social de Flybondi, una de las compañías, si podemos decir, de la UCOS, de acá, de Argentina. Cecilia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vivi, Cari y Leandro, te saludamos. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien. Siempre cuando arrancamos y nos dicen chicos, nos ponemos contentos. Estamos mejor. Así que ahora estamos un poquito mejor que hace dos minutos atrás, por ejemplo, porque nos sentimos chicos. Bueno, contanos cómo surge la iniciativa y qué incluye concretamente. Bueno, les cuento. Nosotros somos Flybondi y la mayoría sabe de qué se trata la empresa. Estamos hace seis años volando en Argentina y desde el área donde trabajo yo, que es sustentabilidad e impacto social, hace dos años nos marcamos como una estrategia a largo plazo. La sustentabilidad para nosotros, cuando se hace, se tiene que hacer a largo plazo. Así que, bueno, ahí empezamos a trabajar en varios ejes. Uno de los ejes es la inclusión y con la mirada puesta en la accesibilidad de los pasajeros que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, el año pasado hicimos un diagnóstico, revisamos todo el proceso del vuelo, esto que contabas recién, de ver qué era lo que nos faltaba, dónde podíamos hacer mejoras, en dónde estábamos bien. También el avión, se imaginan que no se puede ancharlo, o sea, son lugares que, bueno, el aeropuerto incluso es como un lugar donde nosotros vivimos, pero a veces no tenemos, digamos, forma de decidir, ¿no? Pero sí con nuestra gente y siguen, digamos, en el vuelo y en el check-in. Así que empezamos a revisar y una de las conclusiones de ese diagnóstico tuvo que ver con la información que recibía el pasajero. Entonces, bueno, en ese trabajo de ver discapacidad por discapacidad, nos dimos cuenta que las personas sordas o que tenían algún tipo de discapacidad auditiva no recibían la información, que para nosotros es súper importante, que tiene que ver con la seguridad. Así que ahí empezamos como a pensar, obviamente, que el ideal es que todos sepamos lengua de señas. Pero bueno, con la dificultad que tiene esto, porque, no sé si saben, pero para poder aprender lengua de señas te lleva mínimo tres meses, una vez por semana, es un idioma más. O sea, realmente no es tan fácil, imagínense que nuestro, todo el equipo, mis compañeros están todo el tiempo en los aeropuertos, en horarios rotativos, volando. O sea, es bastante complejo capacitar en lengua de señas. Así que pensamos, bueno, vamos por algo que sea mañana, digamos, que sea rápido y, digamos, que les llegue al pasajero de una manera amigable. Así que fue que decidimos hacer estos videos en lengua de señas. Son videos para el check-in con la información básica, clave, que cuando vos llegas al check-in te hablan del equipaje, de tu documentación, digamos, de cómo moverte por el aeropuerto. Y después, en el lugar de, en el avión, te damos la bienvenida y te hacen toda la, vieron cuando ustedes suben al avión, que te hacen la demostración de seguridad. Sí, sí, claro. Las personas sordas, después cuando hicimos estas, digamos, estos videos y además hicimos algunas como pruebas con usuarios, lo único que entendían era abrocharse el cinturón. Y después todo el resto era mímica. O sea, no entendían nada. Y tenían mucho miedo. O sea, y ahí también fue como muy fuerte entender que esa gente volaba y que no sabía lo que estaba pasando. Claro. Entonces, este lenguaje de señas que están implementando ahora, ¿es en todos los vuelos o en los vuelos en los que saben que tienen personas hipoacústicas, por ejemplo? Es así. Vos, digamos, si pasás por el check-in, tenés QRs en señalética que podés, digamos, podés verlo online o descargarlos. Nosotros no tenemos, por ejemplo, pantallitas en los aviones. En los aviones, sí. Entonces, por eso también pensamos que las personas pueden descargarlo. Esto también se puede encontrar en la página web, en la parte de accesibilidad que están colgados los videos. Y lo que hicimos para poder detectar a las personas sordas, se imaginan que, bueno, muchos de ellos vuelan acompañados. Entonces, los chicos de la tripulación te preguntan si conoces a alguna persona sorda que vuele en ese avión. Y si es así, ellos, o sea, si aparece alguien que siempre alguno levanta la mano y dice, estoy viajando con mi mamá, con mi tía, mi sobrina, te alcanzan una tablet que tenemos en los aviones con esos videos. Ah, perfecto. Entonces, si algún pasajero pasó distraído por el chequino, no pasó o no sabía, digamos, puede acceder a los videos. Igual, trabajamos mucho con la comunidad sorda para que todas las personas que tienen algún tema con la discapacidad auditiva se entienden, ¿no? Porque es clave. O sea, una parte clave es hacer algo, digamos, o sea, armar el proyecto. Y la otra es comunicarlo, ¿no? Que todos puedan acceder, claro, y conocerlo. ¿Y cuál es la siguiente etapa de este programa, digamos, porque ya están con estos videos que fueron lo rápido, lo que pudieron hacer rápidamente? Y luego de esta acción, ¿cómo siguen? ¿Qué es lo próximo? Ahora, bueno, nos empezamos a encontrar que tenemos que sumar más videos porque hay más información que por ahí en el primer momento no nos dimos cuenta. Que, por ejemplo, a veces por clima los aviones se van a otro aeropuerto. Entonces, ese mensaje estaría buenísimo, por ejemplo, tenerlo en los aviones para que el equipo igual siempre, como todos nosotros, nos vamos como empatizando y el pasajero de alguna manera se entera. Pero qué mejor que sea en medio de, por ahí, de un cambio que te lo digan en lengua de señas sería buenísimo. Y después, bueno, estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la capacitación de los equipos. Ahora, hace poquito hicimos un workshop para algunos equipos y para personas, digamos, amigos de Flybond y de comunicación, algunos periodistas, algunos travel bloggers, para que se enteren, digamos, de esto. Como te decía, es súper importante que todos sepan que contamos con esto para que lo puedan, digamos, usar y seguir. Y, obviamente, que contagiar, ¿no? Porque para nosotros es clave que cualquier aerolínea de Argentina o de Latinoamérica, lo que sea, pueda copiar esto. Y trabajamos a veces en mesas de trabajo para que lo puedan llevar y lo puedan, digamos, nada. Lo importante también acá es encontrarnos con que, bueno, hay personas con discapacidad que necesitan que todos nos vayamos preparando, ¿no? Claro. Clarísimo. Es decir, atravesamos mucho la conexión con nosotros. Que tengas buen fin de semana y será hasta que nos veamos arriba de un avión, seguramente. No, ojalá, ojalá. Quedamos bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Cecilia Iván Ismasualdo, especialista en sustentabilidad e impacto social de Flybondi. ¿Soy el único que tomó Flybondi o ustedes también alguna vez? No, yo tomé una. No, yo no. Una sola vez. Sí, sí. Yo no, yo no. Lo que sí me enteraba la vez pasada en este workshop que estaban contando es que hay 300, yo no sabía, 300 lenguas de señas en el mundo. Ah, la clauta. No hay lengua internacional. Entonces, si lo vi en la gasolina, no pude ir al... Era lejos el workshop. Sí, me había acreditado y no llegué, pero me hubiera gustado aprender alguna. Aprendieron porque la idea era que aprendieran alguna. Sí, o sea, en realidad, claro. A ver, háblame. Sí, te daban una impresión con algunas de las señales. Lo que me enteré es lo siguiente, y es un dato muy curioso, cosa que no sabía, que cuando uno entra en la comunidad sorda, ellos te ponen su propio nombre. O sea, vos no es que te manejás con el nombre como si lo deletreases en un abecedario, sino que ellos, en base a una característica tuya, o sea, te bautizan con el nombre con el que te van a llamar todos en esa comunidad. Es algo muy... Qué loco. Sí, sí, sí. Hay muchísimos datos que son interesantísimos. Sí, sí, sí. Nada. Muy bien. Hay que investigar, indagar. La verdad es que tampoco hay tantas aerolíneas que tengan un servicio de esas características. Está bueno que empiece a difundirse, ¿no? Que empiece a... Por eso aquí. Por eso aquí. Por eso aquí. Claro. Vamos con la banda británica de Cooks. ¿Les parece que visitará nuevamente... ¿Visitará nuevamente? No. ¿Visitará Argentina? Creo que por primera vez. ¿En el Una Park? ¿En el Una Park o en el Movistar? No, perdón. No, no, no. Va a estar en el Obras. Sí, cualquier cosa. En el Obras. En Obras. En Obras sanitarias. Próximamente. Así que vamos a escuchar uno de sus temas más clásicos. Esto es Naive. Esto es de Cooks. Música grunge, se podría decir. Independiente.